Desde que iniciamos nuestra gestión, siempre hemos sido abiertos ante la comunidad y se han dado caso de que nunca hemos tratado, nunca trataremos tampoco, de que la transparencia en cierto modo esté muy atenta a nuestra gestión. Bueno, pero estando acá el señor César Rodríguez Briao, lo que me llama la atención es que se está mal usando cierto tipo de acuerdos que nosotros estamos sacando para fines de cierto modo populistas y al mismo tiempo de que en las redes sociales nos están desgraciando, y más a mi persona. Bueno, y eso se está generando un problema, nosotros César nunca te estamos dando ningún tipo de obstáculo para que tú puedas venir a llevar a cabo esta sesión, pero no nos gusta la forma de que en tu portal de cartario más se puedan estar invirtiendo cosas que en cierto modo dañan la honorabilidad de las personas, y más que todo de mi persona. La vez pasada se habló, el regidor Lucho habló de una austeridad, pero una austeridad llamada para poder en cierto modo salvaguardar los recursos directos que nosotros estamos recaudando o de una manera de poder, pero no una austeridad, ya no más sombra nada. O sea, estamos en cierto modo tajiversando el tema de los acuerdos, queremos seriedad por parte del periodismo, queremos seriedad por parte de ustedes, los comunicadores, ¿no? Y no nos pongan en cierto modo en el tapete de la confusión y el caos. Muchas personas creen que la autoridad en cierto modo está haciendo o deshaciendo. Veo normal que están buscando, siempre buscan lo más ínfimo del tema del problema. Buscan siempre ampliar el problema y eso no está en cierto modo, no podría ser aceptable. Yo quisiera que el periodismo en cierto modo se abierta de los acuerdos que en cierto modo deben ser bien vistos, bien analizados y al mismo tiempo que la sociedad conozca en cierto modo la transparencia que tenemos en cuanto a los acuerdos. Hay muchas cosas inciertas, muchas cosas todavía por esclarecer y nosotros creemos que los comunicadores, la prensa deben estar al servicio de lo que es la justicia y al mismo tiempo nosotros somos conocedores de nuestra responsabilidad de tenerlos a ustedes en todo momento sin necesidad de agraviar a la ley. Me llamó mucho la atención que en una presentación preliminar estén haciendo entrevistas antes de que nosotros entremos a darle nuestra opinión en la Fiscalía de Anticorrupción y eso no se debe dar. Se empleó mal lo que es el portal de Cartario y Más para que la gente hable muchas cosas negativas. Se va a denunciar a Cartario y Más por esas cosas y quien caiga, quien caiga, quien caiga no me interesa en cierto modo, pero ha dañado la responsabilidad de mi familia. Mucha gente me ha atislado de ladrón, mucha gente me ha atislado de que yo soy un corrupto que tengo una vivienda de tres casas y que tengo un montón de cosas así. No busquemos en cierto modo el agravio o la mala intención a la persona, no busquemos siempre lo que es la realidad en el tema periodístico y eso en cierto modo necesita nuestro Perú. Nosotros estamos haciendo esta gestión, nos iremos, no tengo intención de volver a postular, no tengo intención de volver a postular porque así, como nos trata la sociedad, así en cierto modo nos va a amar las cosas.